Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de GTA Online Hoy no sea en directo, hoy va a ser como parte del vídeo Porque me quiero tomar un día de descanso total Por eso he grabado un vídeo Hoy no voy a hacer ni directo, ni voy a hacer nada Con lo que, bueno, pero un vídeo que tampoco está mal Os preparo aquí un vídeo Vale, pues también es para advertiros o para avisaros De que si estoy jugando a GTA Online y no estoy haciendo directo Puedo estar grabando un vídeo ¡Oh! Espera Este es amigo, ¿no? ¡Sí! Ven para aquí, hombre ¿Qué tal? ¡Sube a mi buga! Vamos, vamos ahí Pues ahí tenemos a la poli Pues aquí tenemos... ¡Uh! Vale, vale, vale Os podéis unir a mi crew, que es de Patin Crew, ¿vale? Pues para los que no sepáis Todos los que seguís el canal sabréis Pero bueno, si hay alguno nuevo o lo que sea Pues así, para que se entere un poquito de cómo van las cosas ¡Ah! Cómo van las cosas Y lo que vamos a hacer es Unas carrellitas vamos a echar Voy a invitar a todos los que son de mi... ¡Ay, va! ¡Ay, va, ay, va, ay, va, ay, va, ay, va, ay, va Lo siento al que está ahí dentro de mi crew Que estaba flipando y dice ¡Qué mal conoce este tío! No, la verdad que hoy estoy un poco espeso Pero bueno ¡Yak! ¡Qué rabia que la X no sea para derrapar, tío! De verdad Vale, muy bien Pues lo que decía Hoy voy a echar un par de carrellitas, ¿vale? Para... Para que veáis cómo... Cómo va a funcionar GTA Online de aquí adelante Porque voy a subir más GTA Online ¡Hola, soy Sub! Vale, pues mira Un saludito desde aquí MCSMDLM1234 Vale, estoy grabando No sé si verás este vídeo No verás Pero bueno Si estás viendo Pues un saludito También podéis estar vosotros tranquilamente Porque os unís a mi partida Yo os invitaré, ¿vale? A las carreras y todas esas cosas Y tranquilamente podremos jugar Muy bien Allá vamos Y voy a poner un poco primera persona, ¿no? ¡Hola! Mira, hola, Sub ¿Qué tal? Muy bien ¡Uoooo! Que me choco Que me choco Quieto, 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 quieto Tranquilos, tranquilos, tranquilos Que llego, que llego Quiero llegar a mi casa ¡Oh, mira! Si tengo una casa Iba a ir a la otra Pero tengo más cerca esta casa ¡Oh! La 314,4 Sí, señor Vale Y ahí estamos Muy bien Pues ya estamos cerquita de casa Y voy a invitarle a una carrera ya ¡Oh! 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 Vale Tranquilos, ¿eh? Tranquilos Que a uno no trae Tranquilos, tranquilos ¿Entramos aquí? ¡Oh! ¿A lo atogas? Sí, señor Vale Sal de coche ¡Sal de coche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sub! ¡Ven, ven, ven, ven! Vale, entramos No puedes acceder a la garaje Si tienes un nivel de búsqueda Y a por ahí te tiene a la vista Ah, vale Si te tiene a la vista ¡Ahora te abro! ¡Ahora te abro! ¡Toca, toca el timbre! ¡Toca el timbre! ¡No! ¡No me salgas! ¡Abre! ¡Ábrele al otro! ¡No salgas! ¡No! ¿Qué he hecho? 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 Ah, vale Que le estemos despistados ¡Olé! ¡Yeah! Vale Pues le voy a invitar ahora mismo a una carrera ¿Vale? A ver ¿Qué tenemos por aquí? Trabajo duro Presión Enmarca Venga, vamos a hacer esta Espera Me han invitado No, me han invitado Espera Invitación Trabajo duro General Venga Voy a entrar a trabajo duro Y voy a invitar al suscriptor Y a todos de la crew ¿Vale? Con lo que si estáis vosotros en la crew Y estáis conectados en este mismo momento Podéis entrar tranquilamente Vale Confirmar ajustes Voy a cerrar esto Y voy a miembros de la crew Y supongo que está él dentro del miembros de la crew Eh, sí Ahora mismo Bueno, hay poquita gente ahora mismo jugando Pero bueno No pasa nada Si son cuatro los que vamos a invitar Con lo que venga Con cuatro que estemos A mí me viene perfecto Microfusil Ta, ta, ta Confirmar ajustes Vale Le he invitado a ver si se une Y enseguida volvemos cuando se unan todos Para que no haya aquí Interrupciones Muy bien Pues comenzamos la misión con el suscriptor Que es el único que le apetece unirse ahora mismo Pues venga Pues empezamos con la misión A ver, ¿qué tenemos que hacer? Hola, ¿qué tal? Vamos a saludarte Oh, yeah, yeah, yeah Vale Muy bien Pues tenemos que ir hacia allá Pues venga, vamos Vamos corriendo Pa, 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 pa Vamos allá Hoy jugaré en primera persona, ¿vale? Para, pues para cambiar un poquito Aunque sí que la vista en primera persona Me... Le falta algo No sé, no sé Me resulta algo incómodo ¡Ey, ey, ey, ey! No llevo armas No llevo ningún arma ¡No llevo ningún arma! Pero, quítate del coche Vamos Sube, querido Oh, yeah Somos los fucking boys, chaval Venga, vamos Vamos a la misión Ahí en primera persona Non-stop pop He quitado la música He quitado la música por si el copyright Por eso no suena la música No os preocupéis No digáis Oh, que no suena la música No, no, tranquilos Es cosa de copyright Oh, oh, oh ¿Pero qué me está pasando hoy, tío? Pero... Conduzco peor que pajirri, tío Ese también conducía mal, eh De repente ha aparecido ahí Y ha dicho Venga, venga Voy a girar con mi coche Super chachi Venga, oh No Pero bueno Pero bueno No encuentro explicación alguna A lo mal que estoy conduciendo hoy Vale Vale Tenemos ahí Zona de obras Ve a la zona de obras Vale Elimina a los miembros de la banda Ajá Miembros de la banda, eh Pues tú eres un miembro de la banda Ajá Vamos Ostras Ay, uy Digo, ¿qué está pasando aquí? El cuadrado no es para recargar Vale Ahí tenemos a otro ¿Dónde están? ¿Dónde están? Muy bien, muy bien, muy bien Gran trabajo, equipo Bueno, equipo Al suscriptor Vamos Eh Muy bien ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno más? Vale, muy bien Venga, vamos para arriba Oh, oh, oh Se han flipado un rato, eh Oh, eh Ahí, muy buena, muy buena Te cubro Tus 80 Vale ¡No! ¿Dónde me has parado? ¿Dónde me has parado? No, de atrás, de atrás, de atrás Vale, muy bien Muy bien, muy bien Vamos allá Tranquilo, tranquilo Tengo que acostumbrarme a esta vista No me acostumbo todavía ¿Dónde estáis? ¿Hola? Vale Vale, me parece que me he ido por el camino equivocado Elimina, vale Elimina, vale ¡Oh! ¡Que tengo aquí uno! ¡Que tengo aquí uno! Ostras, ostras, ostras Pedrín Espera, voy a cambiar a la tercera persona, tío Vale ¡No! ¡No! ¡Eliminado! ¡No puede ser! Estoy eliminado ¡Ah! Vale, 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 vale ¡Que tengo otra oportunidad! ¡Dios, me ha dado otra oportunidad! ¡Vamos! Voy a cogerle otro arma Me gusta más Me motiva más ¡Ah! Espera, espera Claro Yo decía Pero Sergio, ¿por qué no? ¿Por qué te está costando tanto matar? Claro No, este no No Vamos a poner ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí, señor! Vamos con esto Espero que no me deje calvo Vamos así, vamos así Es que así imponemos más Si vamos a cara de descubierta, tío Dicen Pero ¿quién coño es este pringao, tío? Que no sabe hacer nada Entonces ¡Oh! ¡Que le ha matado al otro! ¡Le ha matado al otro! ¡No puede ser! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué ha muerto? ¡No! ¡Fuera! ¡Qué capullo, tío! ¿Pero qué hacía ahí? Vale Vamos, vamos Podemos, podemos, podemos ¡Salimos, salimos, salimos, salimos! Tranquilos, tranquilos ¡Oh! Aquí, aquí Muy bien, muy bien, muy bien Tranquilos, tranquilos, tranquilos ¿Otro menos? ¡Sí, señor! ¡Ja! Te he pillado, eh ¡Ah! No le hago por poco Tranquilos, tranquilos No voy a... ¡Sal, sal, sal! ¡Cabecita, cabecita, cabecita! ¡Toma! ¿De dónde has salido? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que salen atrás! ¿De dónde salen? ¡Sí, Dios mío! ¡Eso lo digo yo! ¡Qué capullos! ¿De dónde salen? No sé dónde me han disparado, eh Vale, por ahí tampoco es ¡Qué raro! De arriba serán, seguramente Estoy casi seguro que es de arriba Vale, este jefe en marcha Elimina a sus hombres Y luego liquidarlo Vale, tengo que matar al jefe Muy bien Vamos cogiendo mientras pasta y armas Que es lo lógico Espera, espera, que han desaparecido todos aquí Han desaparecido todos ¡Peligro, chaval! ¡Elimina al jefe de la banda! ¿Ese es el jefe de la banda? Sí, pero si se escapa Ah, vale, que está ahí arriba Vale, vale Entiendo O sea, que tenemos que subir para arriba Sí o sí ¡No! Vale Muy bien, ahora sí Le ha costado morir, eh Vale ¡Ostras, ostras, ostras! Se está poniendo esto interesante, eh Vamos Joder, es que estoy solo, tío Me ha dejado solo ¡No! ¿Dónde me ha disparado? ¡Eh! ¿Dónde me dispara? ¿De dónde? ¡Eh! ¿De arriba? ¿De arriba dónde? ¿Qué capullos? ¿Se dan capullos? ¡Corre! 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 Ah, mira, por aquí Por aquí Por aquí hay un sitio ¿Se puede comer? A ver Eh Inventario Aperitivos Come, come No, no gana A ver Joder, no gana pasta O sea, no gana Vida, tío ¡Fucking bomb! ¡Fucking bomb! Vale ¿Y a la hora? ¡No! Eliminado Nos hemos morido, tío Nos hemos morido, tío No me jodas Bueno, aunque si hemos ganado algo de dinero Hemos gastado el mismo dinero o más en balas Pero da igual Hemos ganado dinero ¡Bah! Va A ver Continuamos Venga, continuamos Está Jairitox ahí Vamos a echar una carrilla Venga Odisea playera Vamos allá Pues ya Jairitox está ahí dentro Ya sabéis que tengo pique ahí sano con Jairitox Pues venga, a ver si le gano esta vez Ahí solemos andar Ahí hay Me gusta, me gusta como contrincante Un tío limpio Y que juega limpio O sea, me gusta Y además es bueno Me gusta Cuando le gano tengo esa sensación de ¡Wow! Y cuando pierdo Pues aunque sea Me ha ganado limpiamente, ¿no? Eso es lo que me gusta Vale Pues vamos allá Confirmar ajustes Vale Pues miembros de mi crew Elegí No, a todos los miembros de la crew Y a mis amigos también Venga A mis amigos Vamos allá A ver si se une alguno más ¡Ostras Jairitos! 225 Me cago en la leche Menuda viciada que te has pegado a esto, eh Se está uniendo, vale Se está uniendo otra gente Pero... Da igual La verdad que me da igual Mientras sea un poquito divertido esto ¡Oh! Se está uniendo ahí toda peña enseguida ¡Vamos, vamos! Pues... ¡Ostras! 236, chaval Menudo viciado ese también ¡Joder! Vale Uy, es un poco la ropa... El gusto de la ropa un poquito... Cuestionable Venga, vamos a... Así mismo Me da igual Se podían meter más Pero... Me da igual Vamos allá Una carrerilla ya para terminar el capitulillo A ver... Eh... ¡Ah! ¿Con esto solo? ¿Con esta castaña? ¿En serio? Y encima yo con esa máscara que... Que no me ha servido para nada Venga ya, tío No me jodas ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Ah, por cierto Victoria 251 ¡Ja, ja! Vamos allá Todos con el mismo coche No sé si había rebufo o no había rebufo Mira ahí con el casco yo ahí ¡Ja, ja! Todo motivado Venga, vamos allá Tenemos que ganar Tenemos que ganar Por el honor Por el honor Venga, vamos ¡Vamos! ¿Quién ha salido también bien? Vale, vale Parece que son limpios Están tocando... Ah, Jairitos, ves Jairitos es el limpio ¡Oh! ¿Cómo se va este coche? Pensaba que corría menos el coche, eh ¡Vamos! ¡Por el interior! ¡Por el interior! ¡Por el interior! ¡Tatatán! Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien ¡Vamos! ¡Ay! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Qué cabrito! Ha aprovechado ahí para meterse ¡Eh! ¿Qué hace? ¡Eso es trampa! ¡Se ha teletransportado! Todavía no estamos en el futuro Para conseguir eso ¡Venga, vamos, vamos! Tenemos que ganarle Es que va con turba ¡Saco, chaval! Vamos, vamos Ahí le hemos recortado unos segundos Vamos, vamos No hay rebufo, ¿no? No parece que haya rebufo No Tenemos que pillarle sí o sí Por curvas Muy bien, venga, vamos ¡Ah! Sí que hay rebufo, sí ¡Joder! Y coge rebufo ahora, tío ¡Ah! ¡Joder! Me ha mandado el coche ahí directamente, tío Le he pegado una esquivada, tío Vamos allá Vamos allá ¡Eh! Este es bastante bueno conduciendo, ¿eh? ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ay! Ese coche me ha hecho frenar, tío ¡No! 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 Ha sido mi perdición ¡Se me escapa! ¡Se me escapa! ¡Pero! ¿Qué tienen los coches contra mí hoy, tío? ¿Pero vienen todos en contra mí? ¡No puede ser, tío! ¡Ah! Pero ¿veis qué extraños hacen, tío? O sea, vienen contra mí, tío ¡Venga! ¡Muy bien! ¿Un poco peor puedes conducir, Sergio? ¡No! ¡No puedo conducir peor! ¡Vale! ¡Venga! ¡Ah, ya! Es que tengo que estar pendiente de que no me hagan cosas raras los coches de al lado, tío O sea, ¡qué rabia! Tenemos que ganarle, diréis ¡No, no! Pero ¿no puedes ganarle? ¡Sí puedo ganarle! Yo puedo ganar a todos ¡Totón, totón, totón! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Ahí me gusta, ahí me gusta Vamos bien, vamos bien Sin chocarnos Vamos, velocidad máxima, velocidad máxima ¡Velozía máxima! ¡No! Muy bien ¡Se ha chocado! ¡Gallitos! ¿Qué tal, tío? ¡Vamos! ¡Oh! Es que lo que me... Lo que es incómodo a la hora de conducir Es que el derrape esté en el R1 y no en el X, tío Debería ser en el X A ver si se choca ese delante, tío Con un poco de suerte Vamos ¡Tenemos que conseguirlo! La vida de millones de personas Está en juego Y todo depende de ti A ver, vamos Uf, está muy lejos Es que además Como no hay diferencia de coches No hay nada ¿Veis como me están cogiendo Jairitos con el rebufo? ¡Ah, capullo! ¡Ahí, capullo! ¡Ahí! ¡Ahí, capullo, tío! ¡Que me pilla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí, ahí estamos! ¡Ostras! Pero es que está... Está en rebufo, tío Jairitos está en rebufo No puedo hacer nada Me va a pillar sí o sí Vamos, vamos ¡Ah! ¡Se ha chocado! ¡Se ha chocado! ¡Se ha chocado! ¡No sé qué ha pasado ahí! ¡No sé qué ha pasado ahí! ¡He cogido un poco de distancia! Ya está el final aquí, tío Ya conozco esta carrera Está el final ahí, tío ¡Qué pena! ¡Ah, no! ¡No está el final ahí, no! ¡No es la carga de conozco! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Es ahí! ¡Joder! ¡La había recortado, tío! ¡La había recortado! ¡Ah! ¡Ah! Había sido bastante buena, tío Había sido bastante buena ¡Qué pena, tío! Se ha ido al principio Y ya no le he podido pillar, tío ¡Ah! Pues nada Espero que os haya gustado de verdad Este capítulillo, ¿vale? Es avisaros, pues De que os unéis a la crew Que estéis atentos Si estoy jugando También puedo estar grabando Como es este caso Y nada Que si os ha gustado Un like favorito Es compartir por ahí Perdón El vídeo Y nada Nos vemos en la siguiente Un saludito Y adiós